y valió, valió, valió el compañero el plente es México ya valió a rojo mira ya te pensé y te cinco meses de tiempo a mí me dejaste y yo no te dejé es pa' quitarme la cabeza y yo no te dije que desmadre gracias y mi consejo de amor hoy te digo y yo no te dije 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 que bonito no te dije